Ya es muy tarde No empecemos con escenas de nuevo Si un día fui deseo, pues hoy todo cambió Ten en cuenta que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia todo esto terminó Ya es muy tarde, ¿para qué lamentarse? Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No empecemos ya más, despidámonos ya Y hasta siempre, por siempre, jamás Ya es muy tarde, ¿para qué lamentarse? Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No empecemos ya más, despidámonos ya Y hasta siempre, por siempre, jamás Rico Sabroso Seguimos navegando Con más sabor Y esto tiene ritmo y son Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No empecemos ya más, despidámonos ya Y hasta siempre, por siempre, jamás No empecemos ya más, despidámonos ya Y hasta siempre, jamás